Este quinteto, recordarán ustedes que allá por 2013, sí, 2013, hizo un compadí que se llamó Danza de los Gitanos. Y tuvieron el gesto de este compadí, este disco, dedicárselo al maestro Enrique de Merchor. Precisamente al hombre que fue capaz de ponerle música a los campos marcheneros tras pasar por el umbral del Arco de la Rosa. ¡La Bellaz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!